Hola, muy buenas tardes chicos, les habla su profesor Miguel Ruiz, espero se encuentren muy bien, donde quiera que estén, espero que estén atendiendo las indicaciones de las autoridades al quedarse en su casa, verdad, es importante que lo hagan y pues bueno, seguimos con las clases en línea. El tema del día de hoy es transporte enfocándonos al aéreo, sabemos que el transporte hay diferentes maneras de transportarnos de un lado a otro, sin embargo el día de hoy nos vamos a enfocar en el aéreo. Uno de los subsectores fundamentales del sector terciario de las actividades que ya hemos visto anteriormente es el de los transportes, ahora los transportes tienen dos dimensiones fundamentales, el de pasajeros que es el que nos lleva de un lugar a otro, a veces en nuestras vacaciones o por negocios o por lo que sea y el de mercancías, que es por ejemplo el de las grandes empresas que nos traen cosas como DHL, como FedEx, como algunas de esas empresas que manejan sus productos transnacionales, pues utilizan diferentes formas de transporte. A veces el que más utilizan es el transporte aéreo, esto debido a muchas ventajas, tiene como todo, sus ventajas y sus desventajas, ok, ahora como sabemos o como podemos diferenciar entre un avión de pasajeros y uno de mercancías, bueno tiene mucho que ver con las dimensiones y el uso que le vayamos a dar, ok. Bien, características de los aviones de carga, esa es la primera subdivisión que vamos a ver. A diferencia de los comerciales, los aviones de carga suelen estar provistos de puertas de mayores dimensiones para facilitar la carga y la descarga. Aunque en muchas ocasiones la carga se transporta en aviones mixtos, que son aeronaves comerciales que transportan tanto pasajeros como mercancías, los aviones de carga que se dedican exclusivamente a transportar mercancías, poseen ciertas características que mejoran su funcionalidad, es decir, algunas empresas, si van a transportar algo pequeño o en pequeñas cantidades, aprovechan los vuelos de carga de personas, chicos, en este caso lo utilizan pues para ahorrarse tiempo, para ahorrarse recursos y bueno, porque es mucho mejor para las empresas, ok. Pero, ¿qué características tienen estos aviones? Bueno, tienen un fuselaje más ancho, a estos aviones se les llama aviones mixtos, porque tanto son de carga como son para personas, ok. La otra característica es de que tienen un amplio número de ruedas, ubicación del ala a mayor altura y que disponen de varias puertas de entrada. ¿Esto para qué? Pues para facilitar el acceso y disposiciones de las cargas de forma óptica. Ahora, ventajas del transporte aéreo de mercancías, una de ellas es rapidez, otra no hay barreras físicas y la última fácil acceso. En el caso de rapidez, chicos, ¿por qué? Porque es el modo de transporte más rápido que existe, ok. Por lo tanto, es especialmente recomendado cuando el tiempo es un factor importante. Aquí vemos una situación de que a lo mejor es más rápido, pero es un poco caro. Eso lo vamos a ver en las desventajas. Ahora, no hay barreras físicas. Gracias a esto se posibilita realizar un viaje sin interrupción, escogiendo la ruta más corta y directa a través de mares, montañas. Esto, ¿esto qué significa, chicos? Que, pues no hay tráfico, no hay algo que digan, uy, pero hubo una manifestación en este lado, entonces no vamos a poder pasar. No, solo existen las autopistas aéreas que, bueno, cada uno de los aviones, las empresas aeronáuticas tienen sus propias autopistas. Y, pues bueno, no tienen este tráfico de transporte, ok. Fácil acceso. El transporte aéreo puede transportar mercancías a áreas que no son fácilmente accesibles por otros medios de transporte. Adecuado para transportar mercancías, perecederas o de alto valor a través de largas distancias. Y, lo que sigue son algunas desventajas. ¿Cuáles son algunas desventajas del transporte aéreo? Bueno, muy costoso. Esto, sabemos que viajar en avión no es la forma más económica de viajar y, pues bueno, es el medio de transporte más caro. Bueno, incierto, dependemos muchísimo del clima. El transporte aéreo está condicionado por las condiciones climatológicas, como la nieve, la lluvia, cualquier tipo de precipitación, hace que se puedan cancelar los vuelos, ok. Y no sabemos hasta cuándo regreso. No apto para mercancías baratas y de gran volumen, debido a su limitada capacidad y alto coste. Algo que estoy investigando es cómo se paga si yo quiero enviar algo por avión. Depende, obviamente, de la empresa el precio, pero, obviamente, si es algo muy grande, tiene un costo mayor. Restricciones legales. Muchos países tienen restricciones legales en interés de su propia seguridad. Muchos países, pues no dejan pasar productos, ciertos productos a su país. Y, pues, esto dificulta que lo podamos enviar por avión. ¿Sale? Entonces, bueno, la tarea que vamos a dejar para esta semana se trata de... Tú me cuentes cuál fue tu experiencia, cuál ha sido tu experiencia en un avión. Si has viajado, a dónde fuiste, si te gustó, te dio miedo, etcétera, etcétera. En un resumen de media cuartilla. Y eso va en su cuaderno, ¿ok? En su cuaderno. Después yo les voy a decir, mediante el grupo de WhatsApp, cómo me lo van a entregar. Pero eso va en su cuaderno, bajo el título Transporte Aéreo. ¿Sale? Si no has viajado en avión, puedes contarme a dónde te gustaría ir en avión. ¿Ok? ¿A qué lugar te gustaría viajar? Ok, chicos. Pues, es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero se la sigan pasando bien y nos vemos en la clase próximamente. ¿Sale? Un saludo a todos. Que estén muy bien. Un saludo a todos.